Yo me presento... Bateco Contra Nacional, la final Gallina Frita La Confianza César Ramírez Paraguay Los dos, pero me quedo con Barranquilla Está muy bárbaro, 34 grados La primera vez, Comida del Mar Me gusta el tenis y me gusta el boxeo No, nunca Sí, vamos Es todo el mundo ese que tiene mucha fama Son muy buenos, pero me quedo con el asado En todos los equipos he tenido compañeros casi a mí Pero hoy por hoy se llama Leiner Escalante Cuando un equipo necesita de mi servicio Bufón Sí, pero con mesura ¡Gol! 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 ¡Roberto Acuña! Para adentro va Acuña probando el arco ¡Gol! 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 Bueno, hay varios Los cuatro acuerdos O la maestría del amor En este caso Creo que ellos son más goleadores que yo Creo que ellos son más goleadores que yo Olvídena de vos Olvídena Explítena Arrándala de ti Ya Ya